Museo de los Niños, maravillosa realidad Desde el Rincón de los Cuentos del Museo de los Niños de Caracas, hoy leemos para ustedes El Árbol de los Problemas. Un hombre tomó la decisión de reparar una vieja granja que tenía en el campo. Para ello, contrató a un carpintero que le ayudaría durante todo el proceso. Un día se acercó a la granja para verificar cómo iban todos los trabajos. Llegó temprano y comenzó a ayudar al carpintero. Ese día parecía que las cosas no le iban bien. Su cortadora eléctrica se había quedado sin batería, haciéndole perder dos horas de su tiempo. Más tarde, un corte en el suministro eléctrico le había hecho perder una hora más. A última hora de la tarde, se le acabó el pegamento y no pudo finalizar las tareas que tenía programadas para ese día. Y por si fuera poco, cuando se disponía a volver a casa, su camión no arrancó. Ante esta situación, el dueño de la casa se ofreció a llevarlo. Mientras recorrían los paisajes de la zona, el carpintero iba en silencio. Parecía triste y cansado después de un día tan malo. Después de 30 minutos de recorrido, llegaron a la casa del carpintero. Y sorprendentemente lo invitó para que conociera a su familia. Mientras se dirigían a la puerta, el carpintero se detuvo durante unos segundos frente a un pequeño árbol de un color verde intenso. Tocó varias ramas cuidadosamente con sus manos, mientras admiraba sus preciosas hojas. Cuando abrió la puerta, ocurrió una increíble transformación. Su cara era una sola sonrisa, llena de satisfacción y alegría. Sus hijos se abalanzaron sobre él. Le dio un beso a su mujer, lo presentó y le invitó a una apetitosa cena. Ya despidiéndose, lo acompañó hasta el carro. Cuando pasaron nuevamente cerca del árbol, no pudo evitar la curiosidad. Y le preguntó acerca de lo que había hecho antes de entrar. Ah, ese es mi árbol de los problemas, contestó. Y luego procedió a explicar. Sé que no puedo evitar tener dificultades en mi trabajo, percances, alteraciones en mi estado de ánimo. Pero una cosa sí es segura. Esos problemas no pertenecen ni a mi esposa y mucho menos a mis hijos. Así que simplemente los cuelgo en el árbol de los problemas cada noche cuando llego a casa. Luego, por la mañana, los recojo de nuevo, porque tengo que solucionarlos, claro está. Lo divertido es que cuando salgo en la mañana a recogerlos, no hay tantos problemas como los que recuerdo haber colgado la noche anterior. El dueño de la granja se subió a su carro, meditando sobre la estrategia del carpintero para ser más feliz y evitar contaminar el hogar con los problemas laborales. Llegó a la granja y se dispuso a seleccionar su propio árbol de los problemas. Y desde entonces, cada vez que llega a su hogar, ya saben que es lo primero que hace. Y así finaliza esta historia, el árbol de los problemas, que nos enseña a no llevar los problemas del trabajo a la casa, pues si lo hacemos, no podemos disfrutar de la compañía de los seres queridos, ni resolvemos esos problemas, mientras que si los retomamos al día siguiente, al salir para el trabajo, habremos reunido las fuerzas que necesitamos para afrontarlos con éxito. Recuerda que puedes seguirnos por todas nuestras plataformas digitales como arroba museito caracas. Hasta una próxima historia.